Y oh casualidad está con nosotros el mayor Javier Márquez. Él es jefe de la División e Incorporación de la Escuela de Suboficiales del Ejército. Y compañero de la promoción de Jorge Múdice, el Intendente Terma. Hola Javier, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Compañero de Jorge. Compañero de Jorge Múdice, sí. Hace mucho que no lo veo, Jorge. Está viendo en este momento, ¿no? ¿Ah, sí? Está viendo. Un gran abrazo, entonces. ¿Sabe por qué está viendo? Porque también nos confirman que va a actuar la Princesita en Termas de Riondo. Y la transmisión será en vivo de la pantalla de Canal 10. Recién nos comentaba Lucas, que estaba conversando con César allí. Tuvieron una comunicación con el Intendente de Termas de Riondo y se confirma la transmisión en vivo de la actuación de la Princesita. Y junto con el mayor Javier Márquez, también está el dragoneante ayudante Nelson Gutiérrez. Hola Nelson, buen día. Buen día. Hola. Javier, ¿tucumano? Yo soy tucumano, tucumano. Y hice liceo militar, justamente con Jorge Múdice. ¿De qué promoción? ¿La sexta? De la sexta promoción. Bien, y hoy promocionando la incorporación. Sí. Queríamos agradecerle el espacio. Realmente vengo de la Escuela de Suboficiales de Buenos Aires, junto con el aspirante, dragoneante ayudante, para hacer difusión de la oferta académica que tiene la Escuela de Suboficiales. La Escuela de Suboficiales ya abrió las inscripciones para el ingreso al año 2020, para los futuros aspirantes y futuros suboficiales del Ejército. Yo vengo a ofrecerles de qué se trata la oferta académica y cuáles son los requisitos para el ingreso. Están abiertas las inscripciones, como les decía, y finalizan el 15 de octubre. Sí. Es importante para... ¿Es inscripción a través de alguna página o los trámites son personales? Bueno, tenemos una página para los jóvenes interesados entre 18 y 23 años de edad. O aquel que tenga un familiar que se encuentra en ese margen de edad. La página es... Hay una... En el Facebook, en el Facebook, en Escuela de Suboficiales de Ejército Sargento Cabral, pueden encontrar todas las actividades diarias. Ahí tiene toda la información. Sí. Pero puntualmente nosotros brindamos la información personal a cada uno de los interesados a través de un teléfono. Sí. Lo usamos con el WhatsApp. Sí. El teléfono es 011-15-61-23-47-98. Sí. Es el número. Después, entrando a la página de Facebook, van a poder encontrarlo también. Sí. El que termine el 98, que lo tome bien el señor Alejandro Condorí, lo vamos a promocionar. Bueno, a través de este número de WhatsApp, dicen que están interesados en incorporarse y le mandan todos los formularios y toda la información necesaria. Lo que yo quería aprovechar la oportunidad es para decir... ¿Qué condiciones, perdón? Las condiciones de ingresos son ser argentino nativo o por opción, Estado civil, soltero, pueden tener hijos, no hay problema. Tienen que tener antecedentes penales, no tienen que tener antecedentes penales, antecedentes de buena conducta y requisito en cuanto a estudios. Eso es una gran oportunidad. Por ahora, es la única Fuerza Armada que permite que no hayan finalizado los estudios secundarios. Hay chicos que se encuentran en este margen de edad, entre 15 y 23 años, que no finalizaron por distintas circunstancias de la vida, los estudios. Ellos pueden finalizarla en el trayecto de la carrera, que son dos años, es dos años. Para los que no finalizaron, en esos dos años finalizan los estudios. O sea que le debe faltar, como máximo, le debe faltar dos años para finalizar los estudios. Si son a esas carreras de seis años de secundario, tienen que tener cuarto año aprobado. Si son de cinco años, hasta tercer año aprobado. Y finalizan estando como cursante en la escuela. Al finalizar los estudios, se recibe con el bachillerato, en ciencias sociales a nivel nacional, y como cabo, y como cabo. O sea que ya sale... ¿Es un sistema interno? Es un sistema interno. Están de domingo a viernes. Sí. Tienen una beca sueldo completa, o sea que es un pequeño sueldo que les facilita los estudios y algunos gastos personales, evitando que los padres puedan estar costeando sus estudios durante el transcurso de la carrera. Hay muchos chicos del norte que fueron, se inscribieron, y ya están, como él, en el segundo año, ya casi finalizando a tres meses, se recibe de cabo. Nelson, ¿qué edad tenés? Sí, tengo 23 años, soy de la provincia de Jujuy. Y contanos la experiencia que estás viviendo. Y bueno, yo previamente era soldado voluntario, así que el deseo de superación mía era no quedarme en soldado voluntario. Y decidí, por medio propio, ingresar a la escuela. Primero preguntando por la página de Facebook, en los números de WhatsApp, me descargué los archivos, los documentos a completar, y una vez completado los envié a Buenos Aires, fui a rendir a Buenos Aires e ingresé como aspirante de primer año. ¿Es el segundo año? Este es el segundo año en el que estoy. ¿Es difícil, es complicado la contención que también debes recibir de tus compañeros? Porque la distancia, estamos hablando de 1500, 1600 kilómetros de distancia, ¿no? Y uno se acostumbra, y también conoce a muchos que son de diversos puntos del país. Entonces uno hace amistades, va conociendo culturas de aquellos que son de otras provincias, va conociendo personas que son camaradas, se va haciendo amigos, y se convierte en una familia. Esa salida laboral, pero basada también en el estudio, ¿no, Javier? Sí, sí. Con respecto a la oferta académica, yo hablé de la parte de los que no tienen secundario. Aquellos que tienen secundario y quieren progresar y realmente tienen una incertidumbre que van a hacer y tienen cierta orientación en el ámbito militar, entonces hay tecnicaturas. Tecnicaturas en mecánica, en electrónica, en administración, como oficinista, como intendencia, como músicos, como conductores motoristas. Todo eso le da una tecnicatura, o sea que es un nivel superior al que terminó en la secundaria. Y, obviamente, terminan formando parte de la Fuerza Armada con el grado de suboficial de cabo y así progresivamente en los distintos grados que le da la carrera. Es una gran posibilidad para aquellos que tienen cierta vocación. Ahora, ¿cuántos alumnos? Hoy en día hay menos de 1.700. Alrededor de los 1.700 cursantes entre primeros y segundo. ¿Es para varones únicamente? No, 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 no. Es para varones y mujeres. Todas las carreras la pueden hacer los varones y las mujeres. Están totalmente asimiladas dentro de la Fuerza Armada las mujeres. De esos 1.600 que estaba haciendo referencia, ¿qué porcentaje? Debe haber aproximadamente un 20% de mujeres. 20 o 30%. Las mismas condiciones que para el hombre, digo. Las mismas condiciones con respecto a la exigencia. Para ingresar deben rendir un examen de lengua y matemática. ¿Sabe por qué le preguntaba la exigencia? Porque usted decía, en el caso de los hombres, no importa que tengan hijos. Sí, no, la mujer puede tener. La mujer también. Sí, sí, sí. Por eso es que quería marcar diferencias, ¿no? No, no, no. Es difícil, ¿se entiende? Para una mujer, una madre que tiene un hijo, seguramente están acompañados por familiares y pueden acompañar su carrera. La currícula en los dos años tiene cierto grado de exigencia. Pero sí límite de edad, me dijo, ¿no? Los límites de edad son 23 años. 18 años puede cumplirlo hasta el 1 de agosto del año de ingreso. Sí. Y a la par de ello, me dijo beca, pero también reciben un salario mínimo o no? Sí, es una beca salario, es una beca sueldo. Es un mínimo que ellos pueden, digamos, costearse sus gastos y las necesidades. Hay gente que se juntan entre dos o tres aspirantes y alquilan para los fines de semana. Y hay otros que viven dentro del instituto. ¿Se pueden quedar también? Se pueden quedar, o sea que tienen gasto cero. Reiteramos, las ingresiones van a ser hasta cuándo, Javier? Hasta el 15 de octubre están abiertas las ingresiones. ¿Cuál sería tu mensaje, Nelson, para aquellos jóvenes que puedan estar viendo la nota y están dentro de ese sector a lo que hacía referencia recién el mayor Javier Márquez? ¿Cuál sería tu invitación? Y bueno, para aquel que tiene una inclinación o desea saber o informarse, tienen el número ese de WhatsApp, el cual pueden preguntar y pedir los documentos para descargarse. Y que se animen, que prueben y vean si de verdad les gusta o van a seguir. Si no, bueno, pero es muy linda la carrera, ofrece muchas cosas, muchos beneficios, conoce muchas personas. ¿Con qué grado salen? Salen con el grado de cabos. Cabos en la especialidad que cada uno elija, o como conductor, o como intendencia, o como de armas, de distintas armas. Y van a gozar de una obra social, obviamente, un salario, y durante el cursado también van a tener costeado lo que es alimento, alojamiento, y el tema de salud también. Bien, solamente por este sistema de comunicación, en forma personal... También pueden hacerlo en forma personal. Acá en Tucumán, ¿a dónde se tendrían que dirigir? Para que le den una información en detalle en el liceo militar, que yo voy a dejar documentación para que... Lo vamos difundiendo acá en el portal y en las redes sociales del programa. Y después en Buenos Aires, a esos números telefónicos, y en el Facebook, a Escuela de Suboficiales del Ejército, Sargento Cabral, le brinda toda la información, y va mostrando las actividades diarias que van realizando los aspirantes durante el transcurso de su carrera. Sumate al Ejército, Escuela de Suboficiales del Ejército, Sargento Cabral. Javier Márquez, muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo. Y Nelson, ha sido un gusto, ¿eh? Muchas gracias. Hasta las 10 de la mañana, a través de los primeros... A ver cómo se presenta el...